Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta hermosa riñonera. Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo para que veas lo fácil que es hacerla. Y lo primero que haremos serán los moldes. A continuación te voy a enseñar cómo hacerlos. Para la pieza delantera vamos a trazar un rectángulo de 35 por 19 centímetros. Luego desde uno de los lados hacia adentro vamos a marcar un punto de 6.5 centímetros en la parte inferior y en la superior. Para luego unirlos con una línea. Luego vamos a hacer la curva de la parte inferior. Yo voy a utilizar este círculo que tiene un diámetro de 13 centímetros. Lo coloco en esta parte del rectángulo y trazo la curva. Luego desde la esquina superior derecha hacia abajo voy a marcar un punto de 6 centímetros. Voy a marcar a mano alzada la curva para formar el lateral. Y recorto todo el rectángulo. En la parte superior derecha voy a marcar un punto a 0.5 centímetros y luego voy a trazar una línea así de esta forma. Doblamos la hoja de esta forma y recortamos para que ambos lados queden exactamente igual. De esta cortamos dos piezas para el exterior y dos para el forro. Para la pieza del bolsillo vamos a marcar un rectángulo de 18 x 13 centímetros. Le haremos curvas iguales a los cuatro lados y esta la haremos de 5 centímetros de diámetro. También le vamos a hacer una abertura para el bolsillo delantero a 4.5 centímetros desde el boda superior. De esta cortaremos una en material sintético y dos en tela de forro. Y a continuación les dejo las medidas de las demás piezas que faltan. Como podrán observar a continuación ya tengo todas las piezas cortadas. El material que voy a utilizar para la parte externa se llama chuny. Es un material sintético y para el forro utilicé una tela que se llama grus. Música 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 Y comenzamos la confección. Música Lo primero que vamos a armar es el bolsillo delantero. Haremos el corte según la medida que les dejé en el molde. Música Con esa misma medida vamos a cortar una de las piezas del forro. Música Música Primero cosemos el cierre en la pieza inferior. Música Enfrentamos derecho de cierre con derecho del sintético y revés del cierre con el derecho del forro. Música Cosemos las tres piezas juntas. Música Damos vuelta y le pasamos un pespunte. Música Música Y después le vamos a colocar la segunda pieza del forro. Música Estas las vamos a unir con un pespunte por todo el contorno. Música Lo siguiente que haremos será armar el fuelle. Música Primero vamos a coser el cierre al fuelle superior. Música Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del sintético. Música Lo haremos enfrentando derecho con derecho de sintético y de forro. Y los vamos a unir de esta forma por ambos extremos. Música 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 Le damos vuelta y le pasamos un pespunte en cada lado. Música También voy a unir el forro al sintético para poder colocarlo con mayor facilidad. Música Música Voy a marcar el centro de ambas piezas. Música Luego haremos coincidir las marquitas y sujetamos ambas piezas. Música Música Cosemos y luego le vamos a colocar una cinta bies para tapar toda esta costura. Música Música En el próximo paso vamos a colocar el bolsillo. Primero le vamos a marcar los centros en ambas piezas. Música Música Antes de coser el bolsillo a la pieza les voy a dar un truquito que a mi me funciona perfectamente. Música Música Al molde del bolsillo le voy a rebajar 4 milímetros a todo el contorno. Música Música Luego esta plantilla la coloco sobre el lugar donde voy a coser el bolsillo, bien centrada y marco. Música 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 Luego coloco el revés del cierre sobre la abertura del corro. Centramos bien y sobre este vamos a colocar la pieza delantera. En este paso podemos utilizar cemento de aparar para que las piezas no se muevan y luego cosemos de esta forma. Música Uniendo las tres piezas. Música 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 En el siguiente paso voy a forrar el espagueti. Música Música Listo el vivo lo voy a coser en la parte inferior de la pieza. Dejando 4 centímetros en cada lado al inicio y al final sin coser. Y le haremos unas marquitas para saber donde vamos a comenzar y a terminar la costura. Música Música En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo trasero. Haremos una abertura de 15 por 1 centímetro. Música Y a una separación de 5.5 centímetros desde el borde superior. Música Música Luego abrimos a lo largo por el centro terminando en pequeños triángulos. Música Música Para luego pegar todo el borde. Música 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 Lo siguiente será coser el cierre a la funda. Música Primero lo haremos de esta forma por uno de los lados. Música Luego unimos el otro lado del cierre al otro extremo de la funda. Música Cortamos la funda por la parte inferior. Música Abrimos. Música Colocamos la abertura sobre el cierre y vamos a coser por todo el contorno. Música Luego cerramos la funda y así queda listo nuestro bolsillo. Música Después lo que haremos será coser el forro a la pieza. Música Lo siguiente que haremos será armar el cinto y los vamos a coser de la siguiente forma. Música Doblamos en tres la pieza y le vamos a pasar un pespunte por cada lado. Música Música Lo mismo haremos con la pieza más corta. Música Después de coserlas vamos a abrir un agujero a 5 centímetros para colocar la hebilla y además le voy a agregar una trabilla. Música En el próximo paso vamos a colocar el cinto a cada lado de la pieza. Música En el próximo paso vamos a unir la pieza delantera y la trasera. Música Sujetamos todo el contorno. Música Música Y cosemos. Música Cortamos los sobrantes del vivo y le vamos a colocar una cinta bies en la parte superior y en la parte de la pieza. Música Música Le cortamos estas esquinas sin llegar a tocar la costura y procedemos a darle vuelta. Música Por último le abrimos los agujeros al cinto a la distancia que más nos guste. Música Y así terminamos nuestra hermosa y sencilla riñonera. Música Música Y hasta aquí nuestro video de hoy. Música Y no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Música Hasta la próxima. Música 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 Música